El Ministerio de Libertad en Cristo escogió Casa sobre la Roca Medellín para realizar un nuevo curso de liderazgo juvenil. El Ministerio de Libertad en Cristo del Dr. Neil Anderson fue creado para equipar a la Iglesia a través de sus pastores y líderes con las herramientas necesarias contenidas en la Palabra de Dios, para que los creyentes puedan resolver sus conflictos personales y espirituales a través del verdadero arrepentimiento y la fe en Dios, y así poder establecerse vivos y libres en Cristo. En la actualidad se está diseñando I-Gen, discipulado para adolescentes y uno de los lugares escogidos para elaborar los videos fue Casa sobre la Roca Medellín. Allí Roberto Reed, director de Libertad en Cristo para Latinoamérica y su esposa Nancy Maldonado, han enseñado a las próximas generaciones sobre discipulado. Me alegro profundamente que el Dr. Roberto Reed y su estupendo equipo mundial nos estén hoy indicando la forma como Libertad en Cristo se maneja en los tiempos actuales, porque cambia el lenguaje pero no cambia el mensaje. Y quisiera recordarles que Libertad en Cristo es realmente un ministerio en el cual hemos trabajado siempre, recibiendo los materiales y la instrucción básica, pero desarrollando nosotros mismos la consejería con la feligresía que pertenece a nuestra iglesia. La base para el mensaje y los métodos de este ministerio se basan en la palabra de Dios. Nuestro llamado es capacitar a la iglesia para transformar y disipular a las naciones. En Libertad en Cristo anhelamos servir a toda la iglesia de Jesucristo, señaló Roberto Reed. Casa sobre la Roca se ha destacado por capacitar a sus líderes en los fundamentos bíblicos y en ocuparse por la sanidad y libertad de sus corazones y emociones. Casa Roca tiene mucha historia con Libertad en Cristo. De hecho, hoy cumple Neil Anderson 80 años. Y lo que es Libertad en Cristo, Casa Roca, pues queremos que generación a generación la libertad en Cristo aumente. Entonces estamos grabando aquí en Medellín el curso de discipulado para jóvenes adolescentes. Y que nuestra generación, de cierta forma, nuestro suelo, aquí el suelo, se convierta en el techo. Liberamos a las siguientes generaciones. Muchas gracias por vuestro apoyo. Estamos sumamente agradecidos. En verdad nos habéis mimado, nos habéis servido, nos habéis cuidado como si fuéramos el Señor. Y estén atentos por el nuevo curso de discipulado para jóvenes adolescentes de Libertad en Cristo. ¡Ay, Jen! Gracias. Gracias.